Madre mía, maricarmen, lo que me ha costado llegar hasta aquí. Me habían mandado a una ubicación, que es el sitio al que me estoy dirigiendo ahora. Pero claro, está en el medio de un pueblo. Está en una zona residencial donde yo con el trailer no pinto nada. Y menos mal que pedí confirmación de la dirección, porque en la hoja de ruta no me parecía que apareciese lo suficientemente claro. Y por lo menos confirmé que era este el sitio al que tenía que venir. Pero claro, una vez intento venir, incluso con el GPS de camión, me salen carteles por todas partes, desde restringido el paso a vehículos de más de 12 toneladas. Y no. Madre mía, para pasar por aquí entre toda esta gente, me voy a llevar un balcón al final. Intento llamar a un número de teléfono que me dieron para llamar. Imposible, da, apagado. Me salta directamente el contestador. Y... Finalmente consigo llamar al cargador y me da otro número de contacto y contacto con la empresa de aquí. Y la empresa de aquí me dice... Pero ¿dónde estás? Estás en el punto de encuentro. Y yo, ¿cómo? ¿Cómo qué punto de encuentro? A mí nadie me ha dicho nada de ningún punto de encuentro. Y me dice... Ah, pues es que tienes que ir a un punto de encuentro para que nosotros no se nos acumulen aquí los camiones. Y yo, muy bien, primera noticia que tengo. ¿Y dónde es ese punto de encuentro? No tenía ni idea de decirme dónde era el dichoso punto de encuentro. Madre mía, y aquí hay ramas por todas partes. Vale. Pues eso, que no tenían ni idea de decirme dónde era el punto de encuentro. Mirad por qué calles estoy pasando. Vosotros, pues en la cámara imagino que no observaréis lo que es la inclinación del sitio, pero es todo cuesta arriba o cuesta abajo y curvitas cerradas por las que, pues, que pollo con el camión y ya. Otro coche no cabría. Bueno, total, que me dicen... Es el polígono de Nestlé. Busca el campo de tiro de Girona. Y vete a ese polígono. Lo busco en el mapa. Por lo menos eso sí que me sale. Dime que por aquí es a la izquierda. Porque ya... Todas las vueltas que he dado me lía un poquito. Yo creo que es a la izquierda. Vamos a dejar pasar esta furgonetilla. Llego al punto de encuentro, pero sigo buscando. Intentando llamar a ese número de teléfono. A ver si ya me da tono y sigue sin darme tono. En conclusión... Veo una furgonetita que pone el nombre de la empresa a la que yo tengo que ir. Y digo... ¿Será eso? Intento ir para allá. Oye, no es esta la calle, ¿verdad? No. Vamos por adelante. Digo, venga. Me asomo a la ventanilla del tío. Y claro, me empieza a hablar en catalán. Y yo le contesto en castellano porque yo catalán no sé. Y... Ya me dice, sí, soy yo, es aquí, no sé qué. Toma este papelito y con esto vas al encargado de la nave. Y podrás descargar. Y le digo, sí, pero ¿cómo llego? Si yo todos los caminos por los que he ido me llevo en las restricciones de circulación para camiones. Y ya me he explicado más o menos la vuelta que tengo que dar por aquí, por un puñado de calles. Es por aquí, ¿verdad? Sí. Para poder conseguir hacer mi maniobra a izquierdas por el lado bueno. Y eso. Menuda odisea para llegar a un sitio a descargar. Es que está en... Literalmente en mitad de un pueblo. Y hay que entrar con el trailer. Y vamos a ver ahora la maniobra. Porque encima tienen un bordillo y voy a tener que pasar las ruedas por ese maldito bordillo. Vamos a ver. Vamos a ver cómo entramos aquí, porque no me gusta un pelo. No tengo sitio para sacar el giro. ¿Me voy a tener que subir a la acera? Posiblemente. Posiblemente sí. Me subo a la acera. ¡Hostia! Vamos a sacarlo poquito a poco. Me voy a cargar el neumático, ¿verdad? Me voy a cargar el maldito neumático. Vamos a ir lo más suavecito posible. Voy a ir quitando el giro. Lo más que pueda, pero tampoco puedo hacer mucho. Ahí es que estoy literalmente paralelo a la acera, ¿sabes? No, aquí no lo meto. Nada sacarlo antes. Vamos a ver aquí, ahora. Se pone a flotar el culo del camión, porque encima hay desnivel. ¡Madre mía, primo! Hay un muelle. 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 Voy a ver si puedo abrir las puertas, gente Bueno, pues al final Hemos entrado Mirad a ver lo que es la calle Ancha, ancha lo que se dice Ancha, no les caben dos coches Pues de pura suerte Y hay que meter el morro para allá Traer la maniobra Por encima de este bordillo Mirad O sea que las ruedas Tienen que doblarse por ahí Luego rebasar también Los rieles De las puertas Y al final pues te entra el camión Pero menudos sitios Para meter un trailer, menudos sitios Ya ha finalizado el Sufrimiento de ese muelle Ha sido Muy muy difícil Porque dentro de lo que cabe Había margen suficiente para realizar la maniobra Pero bastante chungo Porque al ser una zona residencial Tan pequeñita Me venían coches por detrás Me venían coches por delante Mientras yo hacía la maniobra No podía pasar absolutamente nadie Y en cuanto quedó el más mínimo hueco En mi maniobra Todo el mundo a meterse para adentro Sufrí Por los neumáticos Porque tenía un bordillo al lado Justo donde quería Enderezar el camión para dejar de girar Bastante, bastante Curiosa la situación Pero bueno Una aventura más Que al fin y al cabo Se agradece no ir siempre a los mismos sitios Que A los que voy siempre ya me los sé Y son aburridos Está bien siempre un poquito de Salsita Vámonos Que si aquí no nos metemos No salimos nunca Voy a ver donde me consigo aparcar Me tengo que meter a la izquierda Hacia Barcelona Y ya a dormir Que es suficiente Llevo despierto Casi casi 24 horas Desperté ayer Sobre las 12 del mediodía Porque venía de trabajar De día Entre comillas Y desde las 12 del mediodía de ayer Son las 9 y media de la mañana de hoy Conclusión 21 horas despierto Por el momento Ahora lo que tarda en aparcarme ¿Cuánto me queda de disco? Me quedan 46 minutos de conducción Y de disponibilidad De todo Así que me voy a meter Al primer área de descanso Que tenga disponible Y a dormir Espero que os haya parecido curiosa La maniobra gente Hasta la próxima